Sí, claro que sí, ya es una casi que tradición, verdad, todos los años tener este evento que organiza el Club Delfines San Pedrano, la Copa Gatorade. Tenemos en este momento más de 400 nadadores participando, tanto equipos nacionales como internacionales. ¿Qué significa para ustedes tener la actividad de esta naturaleza? No, la verdad que como federación muy contentos, apoyamos al equipo Delfines San Pedrano en todo lo que se necesita para que se pueda llevar a cabo, especialmente pues con el apoyo de capacitación de los jueces, verdad. Los jueces son jueces nacionales los que están participando y muy orgullosos de que puedan montar un tan magno evento. ¿Hay otros eventos a futuro? Sí, tenemos, bueno, tenemos los campeonatos nacionales, el campeonato nacional de piscina corta que también va a ser aquí en San Pedro Sula, a fin de año el campeonato nacional de piscina larga y tenemos pues otros eventos organizados también por equipos en Teucigalpa, la Copa AJ, que es en su segunda edición, pero también tenemos varios eventos. A nivel de la natación, ¿cómo está Honduras en cuanto a puntuaciones de sus atletas? Bueno, la verdad que estamos muy bien, en este momento ya están prácticamente montados en el avión una preselección que estará participando en la Copa Panama Cuatics, que va a ser en Trinidad y Tobago. Esto pues también nos está ayudando a clasificar a los atletas que nos van a representar en el Centroamericano y del Caribe, que es en junio, en julio, perdón, en julio, que va a ser en Barbados. Y bueno, tenemos el campeonato mundial donde dos de nuestros atletas nos van a representar. En este momento todavía estamos en la parte donde ellos pueden mejorar sus tiempos y subir con la puntuación fina para poder clasificarse. Gracias.